España España llena de ríos y montañas de valles y de praderas y eres familia primera te llevamos en el alma España tus aguas llegan al mar arrastrando minerales que debemos de cuidar gracias por lo que nos da España con tus playas cristalinas con tus flores y tu fauna eres nuestra madre hermosa ay como te queremos España 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 eres libre y valiosa vestida a tubas de roja estás guapa y muy hermosa como la más bella rosa España tu sol brilla como nunca como estrellas valerosas que te traen tus campeones y puedes estar orgullosa España es una tierra preciosa llena de árboles frutales llena de campos de trigo y cielos color de rosa España España te queremos viva España desde el norte hasta el sur el zote calienta y baña nosotros te cuidaremos España ay viva España 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 aunque tengamos problemas compartamos nuestra hazaña que este mundo es de todo también de la bandera roja y guarda España España con el corazón en mano juntémonos como hermanos disfrutando los deportes dejando la pena a un lado España España celebremos la victoria y toquemos con las manos estas glorias tan bonitas que la historia no detona España eres libre y valiosa vestida tuba de roja España estás guapa y valerosa como la más bella rosa España tu sol brilla como nunca como estrellas valerosas que nos traen tus campeones y puedes estar orgullosa España es una tierra preciosa llena de árboles frutales llena de campos de trigo y cielos color de rosa España te queremos viva España desde el norte hasta el sur el sol te calienta y baña nosotros te cuidaremos España ay viva España viva España viva España viva España viva España viva España viva España